Familia, cuarto y último video de la miniserie de cuatro videos hablando sobre cómo entrar a los juegos NFT si ustedes no tienen ni una inversión inicial. Ya hemos hablado de plataformas gratuitas, ya hemos hablado de estrategias de inversión para sacarle rentabilidad a sus criptomonedas y pues en este caso muchachos vamos a estar hablando de temas de la seguridad porque es muy importante tener todo nuestro dinero completamente a salvo en nuestras billeteras. Muy buenas a todos mi gente, que tal estamos el día de hoy, sean ustedes bienvenidos de nuevo al canal de GENERA TU SUELDO DLC. Muchachos, como les estaba comentando ya hemos hablado de las formas de cómo podemos obtener ganancias con las plataformas que les he traído para que ustedes tengan un primer capital para invertir en los juegos NFT y algo muy importante que no podemos dejar de lado es la seguridad para nuestras cuentas, tanto de Metamask como cualquier otro tipo de billetera donde tengamos nosotros nuestras criptomonedas. Esto es un pro que tienen las criptomonedas y es que nosotros somos dueños de las monedas, ¿cierto? A diferencia por ejemplo de Binance que nosotros depositamos que es como un banco, ellos son dueños de las monedas. En cambio nosotros en Metamask y las demás billeteras que podemos nosotros tener una frase privada, nosotros somos dueños de esas propias criptomonedas. Pero también la contra es que estamos muy vulnerables a los robos, así que es muy importante adentrarnos en absolutamente toda la información en cuanto a la seguridad para que evitemos ser estafados. Bueno familia, vamos a ver entonces el caso puntual con Metamask, vale para cualquier otro tipo de billetera donde tú la descargues y te den una frase privada, ¿listo? Tenemos que tenerlo muy presente. Entonces aquí en Metamask, ¿qué es lo que pasa? Lo primero es descargar los enlaces o descargar todo lo que sea pertinente a un juego o a un proyecto de criptomonedas directamente con los enlaces oficiales. Enlaces oficiales que deben de estar, lo más seguro es que en sus redes sociales, en sus páginas por ejemplo de Telegram o en su página web tienen que comprobar muy bien el dominio. ¿Cómo lo comprobamos? Entonces por ejemplo vamos a poner aquí Metamask, vamos a darle enter y aquí entonces tenemos por ejemplo metamask.io que es la plataforma donde nosotros estamos. La cuestión aquí muchachos es que muchas veces gente malintencionada que le busca sacarle dinero a la gente y estafarlos ponen un anuncio y el anuncio lo ponen aquí arriba antes de la descarga de esto. Así que por favor no darle primero el enlace que tengan aquí, ninguno que aparezca anuncio que ya les voy a mostrar un ejemplo muy puntual para que lo vean con Axie Infinity y con Biswap para que tengan mucho cuidado. Y es primero no visitar el primer enlace, o sea no visiten primero el enlace que dice anuncio. Yo en este caso como sé que metamask.io es la plataforma oficial, es la página web oficial, pues directamente puedo darle clic. Y si no por ejemplo hablando de Metamask vamos a darle clic donde dice chrome.google que vendría siendo la Chrome Store y podemos darnos cuenta que la billetera tiene más de 10 millones de descargas. Por lo tal tú te das cuenta de que esta extensión es la oficial. Hay muchas copias de metamask aquí en la Chrome Store, lastimosamente mucha gente cae y la única forma aquí, la forma más viable y más confiable de saber de que es la plataforma oficial de metamask es ver la cantidad de usuarios. Si usted por ejemplo descargas una que aparece que no la hizo metamask.io sino que la hizo metamask.lo o cosas de ese estilo y a su vez ves que la cantidad de descargas es supremamente baja, no descargues esa aplicación. Tienen que tener mucho cuidado con ese tema de seguridad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros descargamos la aplicación de metamask, cuando vamos a hacer el primer registro, nos van a decir importar una billetera o crear una nueva, ¿cierto? Digamos que en este caso creamos una nueva cartera y nos entregan 12 palabras de seguridad. Familia, alerta roja, no compartir esa frase con absolutamente nadie, ni tu papá, ni tu mamá, ni absolutamente nadie. No tener fotos en tu celular, no tener fotos en WhatsApp o Telegram que hablen directamente sobre la frase privada, no tengan archivos, no tengan documentos con la frase privada. Lo más lógico y lo más razonable es que ustedes a papel y lápiz copien la frase privada, esas 12 palabras y la guarden bien. Y si la van a guardar en una parte que tengan conexión a internet, por ejemplo en una USB que cuando se conecta a un computador puede estar vulnerable, guárdenla, pero con mucho cuidado y siempre manténgala desconectada de su computador. Ustedes no saben la cantidad de veces que se les puede meter a su computador, buscar sus documentos y les saquen esa frase privada y los baseen, les quiten todo lo que tengan en sus cuentas, tenganlo muy presente. Ahora, ¿cómo podemos ver entonces eso? Vamos a la parte de aquí, en esto, vamos a darle en configuración y en la parte de aquí abajo vamos a buscar donde dice seguridad y privacidad. En esta plaza de aquí nos aparecerá esto, donde dice revelar frase secreta de recuperación, por favor, alerta, vuelvo y les digo, jamás, de los jamases le den clic aquí. Solamente cuando ustedes estén solos, cuando sepan que necesitan buscar la información de eso y que se les perdió la frase privada, aquí la tienen, pero nunca la compartan. Muchas páginas, hay veces les dicen, bueno, para acceder a esto, por favor, compártanos tus 12 palabras de recuperación y claro, la gente no sabe, piensa que es normal que tendrá, no sé, acceso a cualquier otra cosa y lo que hacen es que esa otra persona tiene acceso a tu billetera y te roban absolutamente todo, ténganlo muy presente. Entonces, vámonos con un punto, bien, hago una parte sencillita para que ustedes me lo entiendan, es el ejemplo. Vamos a digitar aquí Axie en el navegador y una vez digitemos Axie, vean lo que yo precisamente les estoy comentando, vean. Dice Login Axie, cierto, vean, Axie es un nuevo tipo de juego, ojo, anuncio, anuncio. ¿Y cuál es la página? www.easytech-cy.com, nada que ver con Axie Infinity, pero nada, nada, nada que ver. Mientras que en la parte de abajo si nos aparece, axieinfinity.com, tienen que tenerlo muy pendiente. Ahora, por ejemplo, si ponemos Running Wallet, ponemos Running Wallet y va a ser exactamente lo mismo. Tenemos que tener mucho cuidado, runningwallet.io, wallet.runningchain.com, entonces, por ejemplo, aquí nos aparece Running Wallet dentro de la Chrome Store. Vamos a darle clic y cuando le damos clic podemos ver que tenemos más de 2 millones de usuarios y que ha sido creada por skymavis.com. Así que esta es la aplicación oficial. Pero nuevamente, con la parte de Axie Infinity, vean esto acá. Primero, y esto es algo que están luchando mucho con Google, son estas estafas del anuncio. No caigan en esto, lean primero, lean muy bien y sepan dónde están dando clic. Yo ni siquiera le voy a dar clic a esto porque no sé qué plataforma es y no sé qué me puede sacar por solamente darle un clic. Tenemos que manejar la seguridad. Lo siguiente, familia, es cuando nosotros nos vamos a un Discord oficial, ¿cierto? Cuando nos vamos a un Discord oficial, por ejemplo, de CryptoMinds o de lo que sea, cuando estamos en este tipo de servidores, nos van a comenzar a llegar mensajes haciéndose pasar por, por ejemplo, por personas del equipo de trabajo. Y pasaba mucho con Plant vs Undead. Que tú, por ejemplo, decías, reclamé una semilla, pero en el momento de reclamar me descontaron los BNB, pero ya no tengo la semilla por ningún lado. ¿Qué es lo que puedo hacer? Tú preguntabas por el chat. Y directamente te empezaban a llegar una cantidad absurda de mensajes, disque de los moderadores, de los desarrolladores del propio juego pidiéndote ayuda. ¿Qué fue lo que les pasó a un amigo entonces, muchachos? Cuando PBU era, estaba en auge, le estafaron como unos 200 dólares aproximadamente y fue de la siguiente manera. Le dijeron, bueno, yo tengo un problema y entonces empezaron a hablar. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Cuéntame, ¿qué es lo que sucede? Entonces, le empezó a hablar, ta, 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 pasó esto, pasó aquello, tan, tan, tan. Y en el momento en el que ya el estafador sabía que realmente ya lo tenía enganchado a mi amigo, le dijo, bueno, entonces métete a este enlace, por favor. Ahí vas a poner entonces tú, frase de recuperación y también vas a tener un código QR. Por favor, léelo y una vez lo tengas, me avisas. Él me llamó, él me llamó y se dio cuenta que le sacaron todos los PBU, le sacaron todos los BNB, lo dejaron absolutamente en cero. Vuelvo y les digo, familia, ningún desarrollador, ningún equipo de moderación, nadie, absolutamente nadie, en ningún proyecto de criptomonas que sea claramente sano y serio, en ningún juego de NFTs, los desarrolladores les van a abrir un mensaje directo, compartiéndole enlaces y mucho menos pidiéndoles que les comparta la frase semilla. Por favor, tengan muy presente este tema. Por ejemplo, aquí precisamente, estamos en aquí, ese es el Discord oficial de CryptoMind, ¿cierto? El oficial, ese es el oficial. Pero, ¿qué es lo que pasa? Copian exactamente la foto de perfil de uno de los desarrolladores, ¿cierto? Por ejemplo, si le damos clic aquí, tienen que tenerlo muy presente. Ojo con esta parte de aquí. Los dueños, aquí me aparecen los dueños, los que realmente son los dueños del propio servidor de Discord, son estas personas. ¿Cómo lo comprobamos? Vamos a darle clic y aquí tenemos owner, tiene el rol de dueño y así cada uno de esas personas. Ahora, por ejemplo, administradores, CM Dark Peanut, aquí lo tenemos, los VIP, los moderadores están aquí, muchachos, están aquí. Precisamente, vean la lista de moderadores. Los demás, cuando le den clic, van a poder ver que tiene el rol de moderador de manera oficial. Jamás en la vida vayan a darle clic en esto y esto constantemente me llega. Por ejemplo, tengo aquí dos bots de anuncios sobre CryptoMind. Así que lo que nos estaba diciendo, de que en este momento están haciendo como, de que pueden ingresar al juego. Y incluso, si mal no recuerdo, este de aquí me había dicho que yo me había ganado un premio, ¿cierto? Vean, un mensaje bloqueado, mostrar, vean. Es exactamente lo mismo. Es el mismo, es el mismo mensaje, pero vean la página. Play.CryptoMinds.pro. ¿Qué es esto, muchachos? Esto no tiene nada que ver. Yo le puedo darle clic en denunciar spam. Vamos a enviar la denuncia. Y listo. Hemos enviado la denuncia de spam. Exactamente vamos a hacerlo con este también de aquí. Por favor, ningún moderador en ningún juego, ningún proyecto les va a pedir que visiten un enlace. Ninguno les va a mandar un mensaje privado por ninguna red social. Ni por Discord, ni por Telegram, ni por Twitter, ni por ningún lado. Ténganlo muy presente. Vamos a denunciar eso también por aquí. Enviamos la denuncia y listo. Así que por favor, ténganlo muy presente. Por ejemplo, con el tema relacionado de Axie Infinity. Nos vamos a la parte de Axie Infinity. Y por favor, en la parte de aquí donde dice Application Download. Si ustedes no tienen seguridad de que están visitando la página que es apropiada dentro del propio Google. Cuando pongan en el buscador, por favor, en la parte de aquí, por lo menos en Axie Infinity. Tienen una sección para que ustedes de manera oficial, desde el 2019, están puestos los enlaces. Vengan para aquí y las descarguen. Para Mac OS, para Windows, Android, IOS, la Running Wallet. Ténganlo muy presente, muchachos. Ténganlo con mucho, con mucha cautela. Porque créanme que los estafan. Ya me ha pasado a mí también. Por favor, por ejemplo, los correos que sean spam, no los abran. No abran ningún enlace. Y si ustedes van a abrir algún enlace, háganlo, por ejemplo, con un equipo que no esté comprometido con absolutamente nada. Que no tenga información en cuanto a las criptomonedas. Tienen que tenerlo muy presentes. Ahora les voy a enseñar otro método de estafa. Vamos a darle clic donde dice Metamask. Y en la parte de Metamask nos vamos a ir aquí donde dice el explorador, ¿cierto? Darle clic aquí. Bien. Entonces vamos a ir al explorador. Y con el explorador nosotros podremos ver qué criptomonedas tenemos. ¿Cómo la podemos hacer? Vamos a darle clic aquí. Y en esta parte nos estarán apareciendo absolutamente todos y cada uno de los tokens que nosotros tenemos en este momento. Bien. ¿Qué es lo que pasa, muchachos? Que vean esta parte de aquí. ¿Sí ven? ¿Qué es esto? AVEC.net, AGMC.io. O sea, ¿qué es esta cantidad? Uy, muchachos. Tengo BSC Mellow.io. Tengo 17,777. ¿Qué es esto? BNBW.io. ¿Qué es esto? Muchachos. Todos estos tokens de aquí. Obviamente, esta parte de chivas, ¿no? De hecho, esos 1,100 tokens de chivas van a irse para un sorteo de ustedes prontamente. Pero vean esta cantidad de monads que yo tengo. Vean. FF18.io. Todo esto, muchachos. Jamás. De los jamases. En ningún momento. Vayan a darle click. No le vayan a dar click. Y no vayan a cambiar estas monedas por absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estas monedas lo que están haciendo es que cuando tú hagas un swap en cualquier sitio. Recordemos que en PancakeSwap. Es más, el ejemplo de Visual. Vean. Vamos a poner también Visual. Digitamos Visual y vean el anuncio. Vean. Tenemos 3 anuncios. Visual.Click. Visual.org. Ojo que está muy similar a este. Es muy similar. Pero vean. Aquí. W. Zap. Y la gente no lo ve. La gente no lo ve. Vis.wap.org. ¿Qué es esto, muchachos? No. Vis.wap.org. Y si tienen dudas. Se van para Telegram. Se van para Discord. Se van para Twitter. Y cogen el enlace directo. Tengan mucho cuidado. Cuando vean que algo está sospechoso. Es porque es sospechoso. Y los pueden vaciar. Por favor. Mucho cuidado. De verdad. Créanme que tienen que tener mucho cuidado con esto. Mucha plata se pierde por el desconocimiento de la gente. Entonces nuevamente. Tenemos muchas pero muchas monedas de aquí. Que cuando yo le doy click. Y cuando yo quiero hacer un swap. Es decir. Cambiar esa moneda. Uy. Es que tengo 10 mil dólares que me llegó de un eidro. Vamos a cambiarlo por BNB. O por BUSD. Hacen el cambio. Y en el momento. En que aceptan la transacción. Ustedes están aceptando. Es un contrato inteligente. Que le permite. Vaciarles. Toda y cada una. De las monedas. Que ustedes tengan aquí guardadas. Tienen que tenerlo muy presente. Y como último consejo de seguridad. Cada vez que ustedes hagan una transacción. Por favor. Verifiquen. Que es lo que les está diciendo. Verifiquen. Porque hay unas cosas que dicen swap. Pero hay otras cosas que dicen enviar. Y les dicen que enviar todas las monedas. Ténganlo muy presente. Y también. En el momento en que ustedes. No vayan a estar conectados. Por favor. Vayan a darle clic en esa parte de aquí. Bueno. En la parte de aquí. Y ustedes le dan aquí. Donde dice bloquear. Listo. Ustedes bloquean su cuenta. En la parte de aquí arriba. Bloquean. Y así tendrían que volver a iniciar sesión. Por si ustedes de pronto se tienen que ir. Y ustedes dejan el computador encendido. Para que nadie les vacie la cuenta. Uno jamás sabe de quién está rodeado. Entonces es mejor. Evitarnos algún tipo de problemas. Que tengan relacionado a esto. Y bueno familia. Eso realmente sería todo por el día de hoy. Ya saben que el mundo de las NFT. Del mundo de las criptomonedas. Ha sido un boom. Esto de lo cual los NFT. Se ha traído una gran oleada. De nuevas personas. Que no tienen ni la menor idea. En cuanto al mundo de las criptomonedas. La seguridad es supremamente importante. Tengan mucho cuidado. Por favor. Tengan muchísimo. Muchísimo cuidado. Sepan dónde se están metiendo. Siempre estén alerta. Vean las páginas. Vean dónde están dando clic. Por favor muchachos. Eviten que les estafen su dinero. Por mucho o por muy poco que sea. Es su dinero. Y ese dinero les pertenece. Y no se los deberían de estafar. Hasta luego muchachos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!